Bueno pues, y llegaron aquí de nuevo con otro video ahí para ustedes, lindas personas que nos miran allá detrás de su pantalla, detrás de su teléfono y aquí estamos pues con los guanacos chingones siempre y lo que es también el canal de El Salvador Yes si usted no se ha suscribido a ese canal, búsquelo, visítelo y ya verá que le va a encantar mire, detrás de acá tenemos un nuevo invitado que va a estar con nosotros pues para siempre bueno, mientras Dios lo quiera, ¿verdad? este invitado pues es de este Garita Palmera nuestro lugar aledaño a Playa Bola de Monte así es, no entiendo por qué se está riendo tanto quizás tiene muchas ganas de pasar o es bien payaso o alegre, no sé pero algo debe de tener, ¿me entienden ustedes? ¿sí? ¿me entienden? bueno pues, entonces ahorita vamos a ver lo vamos a hacer pasar porque me imagino que ustedes tienen mucha curiosidad de conocer a este muchacho que viene ahorita yo, vos, no, yo, no es él, ustedes ya lo conocen quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí vamos a ver, ahorita sí, vamos a presentarlo y pasa el nombre de él es ¿cómo es el nombre de él? de sorpresa que lo diga él ajá que pase ahí para el público que lo mire, que lo mire pase se equivocó chico dijimos ¿para dónde va mamita? chico, ¿para dónde va? mire, no, venga, venga y que usted es del circo no ¿ah? y por qué sale de ahí de un pañal como queriendo decir que yo sí soy del circo porque yo soy del pañal mire, aquí quédate él salió del pañal solo se me hace para acá o aquí como usted quiera pero no era hecha porque es un hombre ahorita sí ya lo presentamos que pase se equivocó se equivocó, señor no le vino dijimos por nombre, por orden y se equivocan bueno, las equivocamos venga para acá allá, allá y usted ¿por qué aparece de ahí? ¿que usted de un circo o qué? a mí eso se me hace eso que aparece así como que fuera de un circo a mí se me hace que ustedes le van ven para acá todos a mí se me hace que ustedes le van a enseñar a este muchacho que viene de nuevo porque tiene que ver la cámara para allá allá la cámara ustedes le van a enseñar a ser loco loco es que ya es loco ya es loco ya es loco bueno pues entonces ahora sí hágase ahí hágase usted más para atrás ahí y ahorita sí vamos a presentar al chico porque ahorita sí viene que pase pase chico pase hola mis amores aquí les vengo ¿a quién esperaban muchas? al chico nuevo que lo queremos presentar ahí para los amigos y nunca lo van a ver ellos se van a aburrir se van a salir y nunca lo van a ver pero ahora sí ahora sí van a saber quién es él tiene garita palmera tiene 20 años que lo que tiene va 21 tiene cumplidos se llama Carlos y le gusta que le digan Carlos viene de la palmera espero que les con un fuerte aplauso ahí está bien el chico ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás amigos? saluda a los demás salúdalo 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 a las chicas si quieren darles un beso dales un beso nosotros no somos nada de celoso saludos especiales ahí para las personas ahora sí pueden ver miren ahí tenemos a Carlos 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 ¿te gusta qué te gustaría? Carlos con algún apodo yo creo que la vamos a buscar en el Facebook ¿cómo te pueden encontrar en el Facebook? Juan Carlos Santos Juan Carlos Juan Carlos Santos Juan Carlos Santos ahí oyeron ustedes Juan Carlos Santos dice que le gusta ¿te gusta o qué? así me llamo así te llamas así lo pueden encontrar en Facebook bueno pues ya saben y si alguien pues quiere hablar más todavía detenidamente con él ahí lo puede buscar en el Facebook así es así que fue entonces nos vamos siguiendo con ¿qué le vamos a hacer a este niño? un reto ¿y el reto qué? esto lo vamos a a continuación de último eso lo tengo que pensar yo ella lo va a pensar y eso ¿por qué? lo va a pensar ella ella no lo voy a pensar yo es que yo no entendí lo voy a pensar yo lo voy a pensar yo lo voy a pensar a ver que le ponemos ya que es nuevo mire yo hablando de eso yo oigo algo como raro como es que Daniela ay ay disculpe la cosa no me espate disculpe disculpe mira pues como es que Daniela yo digo le vamos a poner un reto yo digo yo si dice Elba y cuando ya vi que ella estaba hasta así va como así uno cuando hace ese gesto se cree dueño de las cosas y ella quizás está creyendo ya Daniela venga para acá venga porque dice perdón hijo eso me toca ponerle idiota va que hasta con acento yo creo que le vamos a hacer la deus de corazón a esto hagamos vamos a ver hagale chilo como le dijiste pero no me trove su con yo oye otra cosa oye voltees los dos a ver a la cara a ver si a ver no se ríe no se ríe no se ríe allá allá hay o no hay algo ahí de piquito a piquito no hay amistad tampoco no hay amistad no lo quiero como amigo termómetro de su con vaya dijo que no hay allí dice no hay nada dice solo amistad entonces un abrazo entonces amigos bienvenido a la iba bueno pues así como podemos ver ahí a los chicos que están muy contentos ahí felices pero vamos a ver ahorita espérense bueno pues entonces vamos a seguir con el video perdón solo golpeándola no sé pónganse chicas por frente aquí se tiene que poner o aquí para que digan ellos para que ellos y vamos a poner las parejas realmente como son los que van a ser novios porque yo los he visto que andan ahí como ajá 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 hasta así le hace mira hasta así le hace ajá ajá las parejas del año las parejas del año ajá 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 Semana Inglesa yo a ustedes los voy a invitar a que miren el siguiente video porque ahorita nos vamos a ir a unos comerciales así es, luego regresamos luego regresamos porque vamos a ver ahorita después de esto estamos a la misma hora y al mismo canal espere, 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 espere espere, espere porque lo que nosotros queremos aquí es miren, que ya hicimos la presentación del chico él se llama Carlos, así lo puede conocer ya en el canal de los guanacuchingones El Salvador Yes y pues algo que también vamos a verlos a ellos, jugar la Semana Inglesa en el siguiente video pero yo quería que él dijera, pues hay unas palabras para nuestro amigo de Youtube ah, de verdad sin pena, sin héroes y nada a todos hemos pasado por esto ah, porque si, mi nombre es Carlos en los videos uno, hola amigo de Youtube, solo espero estar con ustedes en los próximos videos eso, ahí estamos, ya lo vieron un maravilloso de este muchacho y aquí sí que ya van a pasar bien bueno pues, después, a ti dijeron la tijeros de la Semana Inglesa y no han dicho nada corte corte, espere, ven y ven es que este ya queda oíste, es que ella dijo es que dijo, cuando el dijo espero estar con ustedes en los próximos videos si, yo dije que aquí se va a pasar bien espere, dijo, aquí se va a divertir la que pasa es que me duele el estómago no, no, no aquí se va a divertir la que pasa es que me duele el estómago bueno pues sí, entonces siguieron aquí, aquí tenemos a ella que le duele el estómago todavía no, para que le duele el estómago a usted es que se comió como una docena de tamales no, tanto ¿cuántos chiles hay para traer a la casa para salir? como una docena de tamales siempre aquí en esta línea ay, pero si es porque dijo voy a comer bastante para ir a comer la cena dijo y dijo lo que dijo ella fue que dijo hacértelo usted fue que no lo dije yo y por esa razón que el repollo se acabó ligero porque miren colócalo bien cuando llegue los tres los tres nosotros tenemos que el repollo es que miren lo que más me llegó que tenía muchas zanahorias ay muchas zanahorias y así nos vamos y así nos vamos